Estos son los túneles de Cu Chi en Vietnam y como su nombre indica podemos encontrar los famosos túneles que aparecen en todos los reportajes y películas. Es un lugar lleno de historia y un museo muy interesante, además podrás alquilar alguna de sus armas y probarlas en la galería.